Al no estar totalmente formado mi estómago y mis pulmones, pues sí fui una niña súper enfermísima. Corríamos el riesgo de que se muriera mamá o yo. Lo que pasa es que con Valentín fue la primer telenovela en la cual yo dirigí cámaras y escena. Dice, Carla, si no funciona, te vas a tener que ir. Le dije, pues sí, pero tampoco he hecho tanta historia aquí, la verdad. Cinco meses donde mi hijo lo sacaron de la escuela, pusieron a un niñito de la calle a vivir con él. No se bañaba, no se lavaba los dientes, no se cambiaba de ropa. Y el psicólogo me dice, es que, ¿qué está pasando? Le cuento y me dice, lo que pasa es que él quiere regresar contigo. Y lo veo así y le dije, jamás, jamás en la vida. Hasta que un día me habla la directora y me dice, Carla, está afuera Reinaldo y viene por Marcelo. Y se lo tengo que dar porque yo no tengo papeles de señor. Pues ya lo saben, sábado 8.30. No nos podemos perder esta súper entrevista, el minuto cambio de destino. Y vámonos al reclusor de Oriente con Mariana Cepeda, que nos tiene información. ¿Qué ha pasado, Mariana? De nueva cuenta, Lalo. ¿Qué ha pasado en el caso que estás llevando ahorita? 6.25 de la tarde ya dio inicio esta audiencia. En punto de las 6 de la tarde llegó la licenciada Olivia, quien es parte defensa de Alexa Parra. Va a esperar aproximadamente como una hora. Se sabe que esta audiencia se pospuso porque el juez tenía más de nueve audiencias. Entonces, debido a esta situación, fue que se pospuso hasta el día de hoy, a las 6 de la tarde. Hay que destacar algo bien importante, compañeros, es que el delito de abuso sexual está por tocamientos, en este caso de Héctor Parra, hacia Alexa, pero no porque haya existido penetración. Hay que aclarar ese punto. Vamos a esperar cuántos años se le van a dictaminar a Héctor. Lo que es un hecho es que va a la alza, evidentemente, porque se le va a sumar el de abuso sexual. Aquí vamos a estar al pendiente a la hora que ellas, las dos abogadas, salgan de aquí del reclusorio Oriente. Y por supuesto que el lunes, muy al estilo de primera mano, les vamos a traer todo lo que acontece de acuerdo a este caso, que evidentemente ha dado mucho de que hablar, compañeros. Claro, Mariana, y preguntarte, ¿sí o sí el día de hoy tiene que haber una resolución? ¿Ya no puede pasar que pospongan esta audiencia por falta de acuerdos o algo? Se supone que no, incluso la licenciada Zama nos decía que no, que hoy tiene que quedar, pero, bueno, en otros casos que también hemos dado como continuidad, ha existido también esa posibilidad en donde se pospone y dan una nueva fecha. Platicando con algunos abogados, nos decían que a su experiencia personal dentro de este caso se le puede dar aproximadamente más de 40 años en aumento por el delito de abuso sexual. No sé si sea lo mismo en el caso de Héctor Parra. Mariana, querida, aquí, Adis, oye, importante, hay muchas personas buscando saber, a partir de lo que dices, de esta actitud de esperanza que genera la parte que defiende el señor. Héctor Parra, ¿te pudo comentar algo la abogada? Que hablaba de que algo había surgido distinto. De Samara. No, quiero pensar que fue porque el juez habló y fueron muy contundentes ambas abogadas en decir que no iban a dar ninguna declaración al respecto y sobre todo de los videos que se filtraron, bueno, no se filtraron, que llegaron a de primera mano y que aquí los mostramos, justo por esos videos, es que el juez solicitó a ambas partes no dar declaraciones al respecto. Las dos coincidieron en lo mismo, entonces esperemos que a su salida ya puedan dar declaraciones y nos puedan decir exactamente de qué se trató todo esto. Oye, Mariana, yo no es que me quieras deslindar, lavar las manos como Poncio Pilatos, pero a mí me mandaron, Alexa mandó los videos y le dije, oye, necesito que me los autorices, me lo autorizó por escrito el que pudiéramos pasar esos videos y a su vez a ella, su representación legal, es decir, Olivia Rubio, le autorizó que pasaran aquí los videos. Yo creo que ya es algo juzgado, entonces yo no creo que haya penas al respecto, pero estamos muy pendientes, ha sido una cobertura muy puntual, muy completa, ha sido una cobertura 360 al estilo imagen televisión de primera mano y bueno, la has encabezado tú, Mariana. Gracias, estamos pendientes a través de nuestras redes sociales. En cuanto se dé a conocer la noticia, usted a través de primera mano y de imagen televisión se enterará. Gracias, Mariana. ¿Algo más que agregar? Solamente, Samara comentó que efectivamente van a apelar en cuanto a estos videos que se tuvieron que filtrar. Creo que sí va a haber alguna situación ahí, pero el lunes todos los detalles, por supuesto, son de primera mano. Muchas gracias, estamos pendientes, Mariana. Muy buen fin de semana y muchas gracias. Y falta saber más información, pero 40 años, qué locura. Ay, sí, bueno. 40 años, pero bueno. Vamos a esperar a ver qué bien.